¡Sol! 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 Consumo consumidor, consumo consumido, consumo adicción Consumo consumidor, consumo consumidor, consumido consumidor Consumo adicción Solo toda la coche, con tu mente y con tu mente Tu cuerpo, tu cerebro, te hago adicción Pero tú no te importa, vos vas a dispachar Porque no te has dado cuenta, hasta ser un error Consumo consumidor, consumo consumidor Consumo consumidor, consumo adicción Consumo consumidor, consumo consumidor Consumo consumidor, consumo adicción Consumo consumidor, 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 consumidor Consumo consumidor, 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 consumidor Consumo consumidor, 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 consumidor